Vallenato para el recuerdo Ya cantó el Turfial su prístina canción Suavidad sensual en la vegetación Esta es la canción que en el algodonal Al trabajador le hace trabajar Es la canción, canción del algodón Canción que en son de son le toca un acordeón Y el acordeón, viejo resongador Su huella sacudió y le cantó al Turfial esta bella motivación Y mira, como digas, digas Raca, 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 la guachara acaba Ay, raca, 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 raspando su cantar Y al picotear a un buey y al gavilán Tapita, tapita, la piel le hizo sonar Esta canción, canción del algodón Canción que en son de son le toca un acordeón Y al saludar, o blanco algodonal Paloma blanca vas, batiendo un vegetal Mensaje de ala de la paz Mira como está cantando Mira como está cantando Muy buenos días a toda la audiencia de Salid 304.3 FM Quien tenga grato placer de hablar para ustedes José Díaz Vela Me acompaña en el Control Master El doble JDJ Todos bajo la dirección y coordinación de Fundación Salid 304.3 FM Y bueno, comenzamos el programa Línea de Acordeones Hoy domingo 12 de julio del año 2015 Y bueno, pues precisamente Estamos aquí dando comienzo Con bastante energía, con buen ánimo, sí señores Para presentarles lo mejor de la música vallenata Esta semana, bueno, el día de ayer desafortunadamente No pudimos hacer programa nuevamente La semana que viene sí estamos ya bastante preparados Y venimos con los dos días de programa Y bueno, pues las retransmisiones de lunes, miércoles y viernes De 9 a 11 de la mañana Pues sí se están llevando a cabo Como las tenemos pautadas Y bueno, pues comenzamos con excelente música Como siempre Ahí tenemos la canción del algodón Letra de Antonio María Peñalosa Un clásico de la música vallenata Que hizo parte del disco Canción del algodón Gabriel Chamorro es el hombre que interpreta la voz Y Andrés el Turco Gil El acordeonista Que nos presenta esta canción Bueno, el Turco Gil El hombre de la escuela de los niños vallenatos Ahí en la ciudad de Valledupar Que bueno, pues ha tenido bastante trascendencia Mucha trayectoria Han ido hasta la Casa Blanca Imagínense A interpretar sus canciones En cualquier evento En cualquier, digamos Acto cultural No solo nacional Sino internacional Están presentes los niños vallenatos De Andrés el Turco Gil Los cuales Bueno, ya algunos no son niños Ya son adultos Se han coronado hasta reyes vallenatos Como el caso de Sergio Luis Rodríguez La coordinadora de Peter Majarres Estudió en la escuela del Turco Gil Entonces, bueno, pues Trasciende fronteras Sí, señores El objetivo que se planteó el Turco Gil Pues con su escuela de los niños vallenatos Y bueno, pues el Turco Gil Una amplia trayectoria En la década de los 70 Pues grababa con Gabriel Chamorro El hombre que lo estamos escuchando en el fondo También grabó con Plinio Rico Pero era cerca del año 1978 Volvió a tener una segunda unión Con Gabriel Chamorro En ese mismo año Nuevamente volvió a grabar con Plinio Rico Los clásicos El Vallenato En el año 1979 En el año 1980 Grabó una producción con Leo Dan Leo Dan Vallenato, sí señores También grabó con Héctor El Chacho González Cuando grabaron el disco La Nueva Estrella En el año 1982 Volvió a grabar con Gabriel Chamorro Y finalizando la década de los 80 Lo escuchamos con Carlos Alberto Bebeto Crespo También en el disco Nueva Magia Vallenata Por ahí volvió también en el año 1991 Con Plinio Rico También tiene una producción que grabó Con el papá de Silvestre Dangón Con el Palomo, con William Dangón Grabó una producción que se llama Grandes Éxitos Vallenatos De Andrés El Turco Gil En la voz de William Dangón Bueno pues Imagínense toda la trayectoria Como siempre Andrés El Turco Gil Pues bueno Excelente acordeonista Reglista Y bueno pues lo escuchamos pues Con grandes éxitos Y bueno pues En la música Vallenata Como siempre Estará bien presente El Turco Gil Bueno ahí se nos modificó un poquito la pauta Si señores Por ahí tenemos una sorpresa Más adelante Pensamos que en la segunda hora del programa Pues tenemos un nuevo segmento Y bueno vamos entonces a escuchar un tema Para render Un tema del fin de semana Esta es una canción en vivo Patricia Terán en la voz Maribel Cortina en el acordeón Ellas eran las diosas del vallenato Una canción letra de Omar Gélez Se llama Tarde lo conocí Una canción que es la vivencia De Patricia Terán Pero bueno pues Se la narró Omar Gélez Y Omar Gélez pues Con su Con su amplia trayectoria Que ya tenían En esto de las composiciones Pues imagínense Le dio un excelente toque A esta canción Así vamos a escuchar Tarde lo conocí Con las diosas del vallenato En vivo Y ya regresamos con más aquí En línea de acordeones En el fin de semana Suena El vallenato Parrandero Manuel del Cristo Torres Y Jairo Long Con cariño para ustedes Yo no pensé que usted Me fuera de verdad Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera Por tenerlo Mi vida Mi vida En cena Lo daba Por descubrir El misterio Que en esos ojos Tan bonitos Guarda Sé que tiene Compromiso Yo sé Que usted Tiene Quien lo quiera Pero bien Vale la pena Arriesgarme Por tener Su cariño Y no sé Fuera Fuera Su mujer Si primero Lo hubiera visto Yo Seguramente Fuera Su mujer Pero No me importa Porque sé Que un día Muy cerca No lo tendré Tengo La esperanza De poder Tenerlo Y poder Sentir su piel Ay Dios mío Ay Dios mío Jerli Paola La niña linda De las diosas Ay Minerva Tan da No sé lo que me da, cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar, y me hace estremecer No sé qué va a pasar, si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden, que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que te enteren toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener tu cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da, usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad, que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Línea de acorde Con Josué Díaz Loraise y María Estela Orozco Niñas lindas Hoy yo les quiero contar Algo que a ti sucedió Es una historia de amor Que le pasó a un corazón Él se quiso enamorar Y nunca pensó encontrar Lo que al final encontró Es una historia tan real Que todos podían pensar Ay, que ha sido su único amor Vivieron intensamente Su idilio solo los dos Se amaron profundamente Como no los manda Dios Fue tan bello su romance Que le podría decir yo Que abrieron todos sus pechos Para llenarlo de amor Pero no se daban cuenta Que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida A otra persona quería Pero en el amor Manda el corazón Porque hay veces sentimientos Que nacen del corazón Que necesita que el tiempo Les haga entender su error Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Para mis hermanos de oro Nemías Orozco Y Darío Valenzuela Álvarez Qué sentimiento El corazón quiso amar Y vivir su vida al fin Él nunca pensó hacer mal Solo quiso ser feliz Pero la vida es así Nadie la puede cambiar Hay que saberlo a vivir Tú niegas mucho de ti Y empiezas a recibir Ay, sin saber qué va a pasar Qué bonito sentimiento Compartieron ellos dos Ya sin comprender la vida Lo bello que es el amor Ellos quisieron amarse Sin permiso y sin temor Se entregaron con el alma Con una loca en pasión Pero no se daban cuenta Que alguien muy cerca Que alguien muy cerca sufría Porque el amor de su vida A otra persona quería Pero en el amor Manda el corazón Porque hay veces sentimientos Que nacen del corazón Que necesita que el tiempo Les haga entender su error Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar Con el amor, con el amor Y ahora qué va a pasar Corazón, corazón No se puede jugar 9 con 15 minutos Continuamos aquí en Salid 304.3 FM El programa línea de acordeones Con lo mejor de la música vallenata Todos los sábados y domingos De 9 a 11 de la mañana Con reposiciones Los días lunes, miércoles y viernes De 9 a 11 también Y bueno, estamos escuchando Todo un clásico de la música vallenata La canción se llama La historia de un corazón Así se llama esta canción Letra del desaparecido Rafael Orozco Y bueno, esta canción Hace parte del disco Que se llama de la misma manera Y lo trae la dinastía de oro La voz, Miguel Orozco El acordeón de Johnny Gámez Bueno, Miguel Orozco Es hermano del desaparecido Rafael Orozco Y bueno, esta canción Fue de las pocas canciones Que había escrito Rafael Orozco Recordemos que tenía Una gran trayectoria Como cantante Pero en cuanto a las composiciones Pues se estaba iniciando Apenas Tenía muy pocas Composiciones Y bueno, incluso grabada Solamente tenía El tema Solo para ti Que lo grabó Con el binomio de oro Y quedó esta canción La historia de un corazón Que bueno, su hermano Miguel Orozco La grabó con Johnny Gámez Y bueno El conjunto Dinastía de oro Grabó tres producciones La historia de un corazón Pensando en grande Y recuérdame Bueno La más exitosa La que más recordamos Es la historia de un corazón Definitivamente Bueno Es La canción Pues Que más Más gustó En el público Bueno Si señores La dinastía de oro Del vallenato Johnny Gámez En el acordeón Miguel Orozco En la voz Y bueno Pues Continuamos aquí En línea de acordeones Vámonos con el segmento De las biografías Bueno Este fin de semana No nos dio tiempo De De poder grabar Las voces Entonces La traemos así Nosotros Con Con Nuestra Prodigiosa voz Entonces Vamos a escuchar Al maestro Iván Villazón La joven voz Tenor del vallenato Es un cantante Que bueno Nacido en Valledupar Hijo de un Reconocido Político Que bueno Murió hace Hace pocos días Entonces Iván Villazón Bueno Los deseos De su padre Era que Que fuera abogado Y lo mandaron Incluso a estudiar Derecho Pero pues Iván Villazón La música Pudo más Y entonces Decidió Dedicarse al canto Estaba en Bogotá Y bueno Pues le dieron La primera oportunidad En el sello Felix Para grabar El disco Y bueno Incluso en ese disco Grabó el Cocha Molina Como un acordeonista Pero no apareció En la carátula O sea Grabó Digamos De incógnito Por decirlo así Fue la primera vez Que grabó el Cocha Molina Y bueno Esa producción La grabaron Con el acordeón De Alfredo Fello Gámez Que era el acordeonista Que colocó la compañía disquera Ese primer disco Se llamó El Arcoiris Entonces Bueno Ocurrió una anécdota Que bueno La disquera Una vez que Sacó los discos No los quería vender Porque pues No había Digamos Muchas opciones De que el disco Fuera a ser exitoso Si Van Villazón Le tocó volar A Valledupar Fue donde un gran amigo De él Ernesto Lacera Que era taxista Le prestó el dinero Se devolvió a Bogotá Fue a la Felix Le compró los discos De acetato Y se volvió a venir Para Valledupar Vendió la mitad Y regaló la mitad Entonces bueno Pues esa es una gran anécdota De Van Villazón Bueno después Vino la unión Con Orángel El Pange Maestre En el año 1985 Grabaron un excelente disco Fueron una gran pareja musical Ganaron el festival De compositores En San Juan del Cesar Con una canción De Rosendo Romero El amor es un cultivo Que posteriormente La grabaría El año siguiente Villazón Pero con la acordeón De Raúl El Chiche Martínez Grabó dos discos Con el Chiche Martínez Vino la tercera unión Musical Con Gonzalo El Cocha Molina Grabó tres excelentes producciones También Iván Villazón Se coronaron Reyes Vallenatos En el año 1990 Iván Villazón Con el Canto Y la Guacharaca El Cocha Molina Con el Acordeón Ahí vino un disco Con Beto Villa Y la compañía Un solo disco Que fue muy exitoso Pero bueno Se recuerda bastante Las canciones Que grabó Beto Villa Con Iván Villazón Ahí vino la unión Con Franco Arguelles En el año 1993 Y bueno Cantidad de éxito Ahí hubo también Una historia bien interesante Franco Arguelles Es uno de los acordeonistas Más Digamos que sigue Más fielmente El estilo de Juancho Roy Porque Juancho Roy Lo estaba ayudando En esas ocasiones Le dio las canciones Incluso dice Que las composiciones De Juancho Como las grabó Franco Fueron los arreglos Que le hizo Juancho Roy Bueno desafortunadamente Muere Juancho Roy Franco Arguelles Sigue con Iván Villazón Hasta el año 1998 Ahí viene la unión Con el rey vallenato Saúl Aleman Grabó una cantidad De producciones Vino una separación Y entonces Iván Villazón Le tocó Con Iván Zuleto Grabó dos excelentes Producciones Una unión muy fructífera Desafortunadamente Un malentendido En una presentación En vivo En los versos Acabó con esa unión Y vino nuevamente La unión De Iván Villazón Con Saúl Aleman Que están vigentes aún Producciones grabadas Con José María Chema Ramos Grabó una producción De canciones clásicas Por ahí Se está preparando Otra Dicen que viene Con el acordeón De Wilber Mendoza Zuleta El maestro Colacho Mendoza Le había dado la palabra Desafortunadamente Se enfermó y murió Y bueno pues Ahora dicen Que viene con el acordeón Del hijo Que es Wilber Mendoza Zuleta Así que bueno Esa es parte de la historia Y la reseña De Iván Villazón La joven voz tenor Del Vallenato Vamos a escuchar Dos excelentes canciones La primera se llama En nombre de los hombres Felipe Peláez Es el hombre que Escribe esta canción Fue grabada En el año 2000 En el disco Amores Iván Villazón En la voz Y Saúl Alemán En el acordeón Y después vamos a escuchar Un clásico La música vallenata Esto es una puya Letra del maestro Alejandro Durán Se llama Pedazo de acordeón Fue grabada En el año 1985 En el disco Una voz Un rey Iván Villazón Por supuesto En la voz Orángel El pangue maestro En el acordeón Y bueno Vamos a escuchar Esa puya Que trae Los arreglos Con los que La presentó Orángel El pangue maestro En el festival Vallenato Del año 1984 Cuando se coronó Rey En el festival De Valledupar Así que vamos a escuchar Estas excelentes canciones Y ya regresamos Con más aquí En línea de acordeones En línea de acordeones Se escucha Un rey vallenato Larry Fernández Fabián Carlos Gualdito y Cuarán ¿Por qué tenías que llegar A mi vida tú Y destrozarme el corazón Porque precisamente yo Que solo te he querido ¿Por qué te enpeñas En dejarme la soledad? Si tú supieras el dolor Que me ha quedado con tu adiós No vivirías contenta No vivirías dejando amor Cada vez que lo quieras No jugarías con corazones Solo porque eres bella Si tú supieras lo que es amar de verdad Yo te aseguro que tú no serías así Si tú supieras lo que es amar de verdad Si tú supieras lo que es amar de verdad Yo te aseguro que tú no serías así No juegues contigo Te pido en nombre de tus hombres No juegues contigo Ya no rompa el corazón Mira que mañana llorarás Solo quedarás Lista y derrotada Lo que un día soñaste no será Y podrás gritar Que tú supieras lo que es amar de verdad Que te duele el alma No juegues contigo No juegues contigo Te pido en nombre de tus hombres No juegues contigo Ya no rompa el corazón Yo, yo, tu marejo Coño Fernández Y Javier Lecundir Que es amigo Álvaro Pío, Valencia En Medellín Dime que fue lo que hizo Deje de hacer Que me apaga soy la luz Porque tan solo ingratitud Es lo que he recibido Voy a hacer todo lo posible Por acabar Con estas ganas de gritar Que si me quieres de verdad Entonces, ¿qué te pasa? A veces pienso que ser mal Es lo que me conviene Y si tú quieres vacilar Y así ninguno pierde Si en la vida mucho me tocó llorar A mí en la vida mucho me tocó sufrir Lo que ha quedado lo he guardado para ti Y estoy buscando porque no quiero perder No juegues conmigo No juegues contigo Te pido en nombre de los hombres No juegues, te pido Ya no rompa el corazón No juegues conmigo No juegues conmigo Te pido en nombre de los hombres No juegues, te pido Ya no rompa el corazón Mira que mañana llorarás Solo quedarás Triste y derrotada Lo que un día sueñaste no será Y podrás gritar Y podrás gritar Que te duele el alma No juegues contigo Te pido en nombre de los hombres No juegues conmigo Ya no rompa el corazón No juegues contigo Te pido en nombre de los hombres Te pido en nombre de los hombres No juegues contigo Ya no rompa el corazón Pablo Camargo Sergio López Y Shirley Rito Comuniquen No juegues contigo Te pido en nombre de los hombres No juegues contigo Ya no rompa el corazón No juegues contigo Y un cariñito Para Tomás Bedo El pique en Canadá No juegues contigo Te pido en nombre de los hombres No juegues contigo Ya no rompa el corazón No juegues contigo Escucha Este pedazo de acordeón Ahí donde tengo el alma mía Este pedazo de acordeón Ahí donde tengo el alma mía Ahí tengo mi corazón Y parte de mi alegría Ahí tengo mi corazón Y parte de mi alegría ¡Suscríbete! 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 Ay, por si acaso yo me muera, les voy a pedir un favor Ay, por si acaso yo me muera, les voy a pedir un favor Que lleven al cementerio este pedazo de acordeón Que lleven al cementerio este pedazo de acordeón ¡Un calari! ¡Que enganche a Jaime! Y ahora viene la varita que alborota el potón ¡Españe! ¡Suscríbete al canal!